Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de DETEC Televisión. El día de hoy presentamos el 24 de enero, pero no de hoy sino del año 1848 en California, Estados Unidos, ya que es en un día como hoy cuando se anuncia que se ha encontrado oro a 100 kilómetros al este de Sutherford, comenzando de esta forma la fiebre del oro. Esta atraerá a miles de personas acarrando desórdenes y muertes por disputas de terrenos en cualquier lugar donde pudiese hallarse este precioso metal. La desesperación por la búsqueda del oro sería tal que buena parte del campo californiano quedaría sin mano de obra para trabajar la tierra, a tal punto que el gobierno estadounidense debió recurrir al mercado internacional para poder así abastecer a su población con comida, siendo entonces Chile y buena parte de Sudamérica los principales abastecedores que desde entonces generarían fuertes lazos de comercio con Estados Unidos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1935 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando la cervecería Kruger saca al mercado la primera cerveza en lata, bajo el nombre de Fitness Bear. Hasta entonces todos los intentos de envasar la cerveza en lata habían terminado en fracaso, pero ahora por fin se ahorraban los altos costos de producción en vidrio y almacenamiento de los envases, además de que las latas se enfriaban con mayor rapidez. El éxito será tal que rápidamente su uso se extenderá por Europa y el resto del mundo, aunque claro esas primeras latas eran muy distintas de las actuales, de hecho la parte superior era plana y requerían de un abre latas para poder abrirla, además estuvieron hechas de acero hasta 1958 cuando comenzaron a fabricarlas en aluminio, y la argolla de abre fácil no aparecería sino hasta 1960. Avanzamos desde entonces hasta el año 1972 en la isla de Guam en el Pacífico Occidental, ya que es también en un día como hoy cuando unos granjeros descubren al sargento japonés Shoichi Yokoi, el cual se ha mantenido oculto en la selva por más de 27 años sin saber que la Segunda Guerra Mundial ha concluido. Guam resultó atacada y conquistada por los japoneses en 1941, tres años más tarde el ejército norteamericano recuperó la isla, sin embargo el sargento Yokoi prefirió ocultarse la espesura en lugar de entregarse al ejército enemigo, de hecho cuando se lanzaron panfletos de este aviones avisando que la guerra había terminado en 1945, este pensó que se trataba de una estrategia del enemigo para hacerlo salir de su escondite. Finalmente en este día los lugariños llevan a Yokoi a la policía, donde este se presenta con su rango y unidad a la que pertenecía, tras esto es enviado de vuelta al Japón, donde es recibido con honores y como un héroe de guerra, es un poco vergonzoso pero estoy de vuelta, fueron sus palabras de regreso a su país. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.